Uno de los grandes videojuegos que hemos podido probar esta Gamescom 2023, la mayor feria del videojuego de Europa, ha sido Super Mario Bros. Wonder. La gran apuesta de Nintendo Switch para este final de año es una nueva aventura 2D, aunque con un toque muy especial. Desde su presentación el pasado mes de junio, cosas como las tuberías que tienen vida propia o el Mario Elefante, dejaron claro que Nintendo buscaba salir de su zona de confort y hacer el juego más loco posible. En cerca de 45 minutos de juego pudimos disfrutar de unos 6 niveles y una pantalla bonus. El tiempo yo creo que más que suficiente como para comprobar que Nintendo sigue sin quedarse sin ideas de mecánicas con las que crear sus niveles. Así como para decir, sin ningún tipo de dudas, que fue la experiencia más divertida que vivimos durante esta Gamescom. De lo que no vimos demasiado es de la historia, aunque sí que se nos contó por encima lo que había pasado para que los protagonistas tengan que salir de aventuras. Resulta que no estamos en el archiconocido reino champiñón, sino que nos toca ir al reino Flor, donde el príncipe Florian, jeje, esa simpática oruga que seguramente habréis visto a hombros de Mario o de Luigi en los artes del juego, necesita nuestra ayuda para detener a Bowser. Sí, el rey de los Koopas la está liando por allí y está sometiendo a sus habitantes, la de siempre. Mediante un sistema de mundos que nos recordó al de Kirby y la Tierra Olvidada, en el que podemos explorar un poco antes de elegir qué nivel jugar, es posible ver la dificultad de esos niveles y algún que otro detalle de las pantallas disponibles, pero no esperéis ver un mundo abierto repleto de mecánicas, eso no, sino más bien un Koop jugable que hace el papel de divertido menú. Y una vez que seleccionamos un nivel, es el momento de elegir también a nuestro personaje. Hay un total de 12, ¿vale? Divididos además en dos categorías. Hay un total de 7 personajes que podemos tildar de normales, hay entre Mario, Luigi o Peach, y otros 5 integrados por los distintos colores de Yoshi y también Navid. Este último grupo es muy distinto, porque no sufre daño, pero tampoco pueden conseguir powerups. Es perfecto para los más pequeños y los que no se quieren romper la cabeza jugando a Mario, vaya. Pero es que, para mí, es una pena que alguien se pierda en los powerups de Mario Wonder, porque posiblemente son de lo más divertido del juego. Durante este rato que estuvimos con el juego, pudimos convertirnos en elefante, lo cual aumenta tu tamaño y fuerza, pero también usar un gorro taladro y transformarnos, ojo al dato, en un Goomba. Sí, hasta ese punto de locura va el nuevo juego de Nintendo. Como habéis visto en trailers anteriores, el elefante te permite romper bloques como si nada, pero también puede almacenar agua en su trompa y lanzarla en tres ocasiones, para interactuar con el entorno o destrozar también más bloques. El taladro, por su parte, te hará posible avanzar por el suelo o por el techo, evitando peligros de todo tipo, así como accediendo a zonas que de otra forma serían prácticamente inalcanzables. Además, podremos llevar powerups en una especie de reserva. Imagínate que soy Mario de Fuego y que necesito el elefante para acabar con una plataforma. Pues pulso el botón asignado y aparece esa transformación. Y bueno, lo del Goomba no es un powerup, os he mentido. Pero me sirve para presentaros otra gran mecánica de Super Mario Bros. Wonder, como son las flores maravilla. Como también habréis visto en todo el material promocional, son unos objetos que cambian de forma temporal la forma del nivel. A veces estarán visibles y en otras ocasiones tendrás que hacer algo concreto para desbloquearlas. Sus efectos son completamente impredecibles, y van desde tuberías que se mueven, a estampidas de toros y, sí, a transformarte en Goomba. Aunque puedan ser divertidas, lo cierto es que siempre buscarás parar su efecto para poder completar el nivel, y para hacerlo necesitarás encontrar una semilla maravilla. El caso de la flor que te transforma en Goomba es muy evidente. Pasarás a no poder saltar, por mucho que tu personaje lo intente de una forma tan ridícula como divertida, pero tendrás beneficios como poder andar por los pinchos sin debilitarte. El problema es que en ese nivel se nos presenta a Mau Mau, un enemigo que no distingue entre aliados y rivales. Todo lo que ve, se lo traga. Por ello, la forma de jugar cambia completamente, al obligarte a esconderte detrás de setos y a usar plataformas para poder subir. Con esto, pues ya tendrías un juego más campañado, pero Super Mario Bros. Wonder tiene más ases bajo la mano. Gracias a un sistema de medallas que desbloquearemos tras completar diversos niveles y desafíos, Florian nos equipará una habilidad adicional, quizás sea planear con el gorro, el salto en pared o el salto hacia atrás, que todos recordamos de Mario 64. Usando esto y los distintos power-ups, podremos articular una especie de builds para nuestro personaje, que quizás nos permitan acceder a nuevas zonas o conseguir alguno de los esquivos coleccionables. De esta forma, pues no tenemos personajes que salten más o que puedan flotar un poco en el aire como le pasa a Luigi en otros Marios 2D, sino que todos pueden hacer un poco de todo. Además, con este sistema se añade mucha rejugabilidad a los niveles, ya que dependiendo de tu build, puedes conseguir una moneda o ir por un camino distinto al anterior. Como apunta adicional, pues también pudimos saber algo más sobre el juego online, que funciona gracias a una especie de servidores. Si estamos conectados a internet, podremos encontrarnos con otros 11 jugadores en el mundo en el que estemos, y hasta un total de 3 en el nivel. Estos jugadores aparecerán con el aspecto de una vuelta fantasma de los títulos de carreras que todos conocemos y no afectarán demasiado a nuestra partida. Porque sí, son muy útiles para poder ayudarnos a ver el camino a seguir o incluso pueden echarnos un cable si caemos derrotados. De igual forma, se puede jugar online con amigos y también en cooperativo local, algo que, de hecho, hicimos en Gamescom con otro compañero de la prensa y un responsable de Nintendo. Las dos modalidades son bastante refrescantes y prometen, os aseguro, muchas risas en el sofá de casa. Super Mario Bros. Wonders saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre para Nintendo Switch, y yo creo que apunta a ser uno de los títulos más divertidos de lo que queda de año. ¡Gracias!